Música Muy bien, qué gusto conocerlos, es un gusto estar aquí. Y quiero platicarles que yo cuando era más joven, con mis amigos, pues siempre teníamos esta fascinación por el rock y todo lo que tuviera que ver con rock and roll. Las biografías, toda la trivia imaginable. Bueno, de hecho es algo que sigue pasándome todavía hasta la fecha. Me encanta todo ese tipo de datos, aparentemente inútiles. Me encanta, bueno, compartíamos mucho este tipo de información de quién había producido qué, quién había hecho la portada, por qué la portada del Sgt. Papers era tan complicada, quiénes eran todos esos personajes que estaban ahí, por qué de repente haber hecho una portada como esa, eran nada más los Beatles cruzando la calle, qué mensaje nos estaban dando, la parte de atrás, había muerto Paul, seguía vivo, etcétera, etcétera. Eran como cosas que nos fascinaban y hasta la fecha. Pero bueno, uno de los juegos que nos encantaba jugar era que teníamos que ver quién se sabía más alineaciones de bandas completas, ¿no? Así de, por ejemplo, a ver, dame la alineación completa de Queen, corre tiempo. Ah, muy fácil, Freddie Mercury, cantante, Brian May, guitarrista, el baterista era, el baterista era, el baterista era, Roger Taylor y el bajista, ay, el bajista, el bajista era. Y en eso llega alguien así, ay, ¿el bajista qué? No, el bajista ni se oye. Es más, yo no ubico cómo suena el bajo, yo no tengo idea cómo suena el bajo. Ay, ese es el bajo. Sí, papito, ese es el bajo. Y lo toca John Deacon y compuso la canción él también, ¿eh? Y pues sí, la verdad es que los bajistas no figuramos mucho en el mundo de la música, ¿no? A menos de que sea Gene Simmons de Keys o a menos de que sea Lemmy de Motorhead o que sea Kim Deal de los Breeders o Tina Weymouth de los Talking Heads o Sir Paul McCartney, la verdad el bajista pues siempre está como ahí, ¿no? Ahí está el bajista. Sobre todo si nos vamos en este como, ¿qué será? Como este modelo, como este esquema que trazaron bandas como Led Zeppelin o como Dajun, ¿no? Donde tenemos como cuatro personalidades muy claras. Está el cantante, ¿no? Y además, curiosamente en este, los dos eran rubios, los dos sin camisa o la camisa abierta hasta el tercer botón, pantalón apretadísimo, pegadísimo. Eran como hermanos de Thor, ¿no? Parecían los cantantes de Led Zeppelin o de Dajun. Luego está el guitarrista misterioso, ¿no? El guitarrista que tiene todo el concepto. El guitarrista que hace las canciones, el guitarrista que tiene como la producción, que es como el que está detrás de todo esto, el que dice vamos a meternos a un castillo a grabar, pero vamos a llevar unas vacas porque las vacas son al mismo tiempo de buena suerte pero son buenas para el sonido, cualquier cosa. Además eran los 70, era otra época. Está el baterista, ¿no? Que es este tipo que no sabemos si ya venía así de fábrica o a raíz de tanto tamborazo, pues ya quién sabe qué le pasó. Seguramente en todas estas historias que hay de que se avientan televisiones desde los cuartos de hotel, es el baterista, ¿no? Y junto al baterista, ¿quién está siempre? Pues el bajista, ¿no? Si seguimos un poco hablando de Dajun y si seguimos un poco hablando de Led Zeppelin, al bajista de Dajun, a John Entwistle, justamente le dicen así, The Silent One, el callado. Y a John Paul Jones hay una anécdota muy buena de que cuando entró Led Zeppelin al salón de la fama del rock and roll, pues él le dio gusto, qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya la prensa nos quiere porque Led Zeppelin era un grupo que la verdad la prensa no quería mucho. Pero lo que más gusto le dio fue que sus compañeros de grupo se acordaran de él y que todavía tuvieran su teléfono para invitarlo a la ceremonia de la inducción de Led Zeppelin al salón de la fama. Esos son los bajistas. Y de alguna manera el instrumento refleja nuestra personalidad. Como músico, tienes una relación muy íntima, muy intensa con tu instrumento, al grado de que se vuelva una parte de ti, se vuelva una parte de tu cuerpo, se vuelva una parte de tu conciencia temporal, se vuelva una parte de tu conciencia espacial. Es un objeto que de alguna manera va a canalizar tus sentimientos, tus emociones, en el caso de los bajistas que nos cuesta trabajo expresarlas, pues es algo increíble, ¿no? Y bueno, yo no creo que haya mucha gente en este mundo que cuando era niño, cuando le preguntaban, oye, ¿qué vas a hacer tú de grande? Diga, ¡yo voy a ser bajista! ¿No? Si te imaginas que vas a estar en una banda de rock y te imaginas cantando en estadios y te imaginas echándote un solo ante miles de personas, pero no un solo de bajo. Cuando hay solo de bajo es cuando la gente sale a tomarse unas chelas, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi caso, por ejemplo, yo llegué al instrumento de una manera accidental, yo venía de una familia de dentistas, todos querían que yo fuera dentista, mi mamá, mi papá, mis tíos, mis tías, todo el mundo era dentista, estaba rodeado de dentistas. Y una vez, mi mejor amigo acababa de entrar a una banda cuando íbamos en la secundaria, era una banda de rock progresivo que se llamaba Heavy Plastic. Y en Heavy Plastic había tres guitarras acústicas, había cuatro flautas, batería, y el líder del grupo, que le decíamos el patatas, tocaba el órgano y tocaba el bajo con los pies. Y entonces mi amigo les dijo, ay, no es que mi amigo, Javier, canta increíble, no hombre, no van a ver qué voz tiene. Y de repente llego yo así, de qué onda, qué onda, pues qué, cuál cantamos, y lo peor que han escuchado en su vida. La verdad, ahí me di cuenta que lo mía no era la cantada, pero les parecí simpático. Entonces, como este cuate, el patatas, tocaba el órgano y tocaba el bajo con los pies, me dijo, oye, pues ¿por qué no te compras un bajo? Pues para que yo pueda concentrarme más en tocar el órgano. Y además tocaba una melódica, era un grupo muy raro, Heavy Plastic. Yo creo que ahorita le iría bien. Pero bueno, a fin de cuentas, acabé tocando el bajo. Mi papá me decía, mi papá me decía, es que, porque yo quería una batería, mi papá me decía, no, pero ¿cómo una batería? Para empezar, qué escándalo en la casa, no te voy a comprar una batería. Si quieres, ahí está la guitarra acústica de tu tío Miguel. Además te conviene para que vayas a las reuniones y les cantes a todos tus amigos y a todas tus amigas y a igual hasta novia sacas, ¿no? Entonces agarré la guitarra y no me gustó. Pero ahí, cuando me prestaron un bajo y me puse a tocar con mis amigos de Heavy Plastic, me encantó el instrumento. Me gustó mucho. Sentí como una conexión, no sé, no podría decir como con otra persona, pero sí sentí una conexión muy especial. Y sobre todo estar tocando con el baterista. Esa conexión que se hace entre bajista y que se hace entre baterista es algo muy especial. De repente empiezas a tocar, se empiezan a conocer, empieza a amarrar la cosa y estás haciendo como una base increíble para que todos los demás miembros del grupo, el cantante, el guitarrista, puedan hacer lo que quieran para que puedan desarrollar su máximo potencial como músicos, ¿no? Y creo que esto es como una especie de microcosmos lo que está pasando ahí. El bajista está como ahí con el baterista apoyando a esos dos para que se puedan desarrollar. Saben que están apoyados. Por otro lado, el bajista tiene el mejor asiento de la casa, está junto al baterista, está viéndolos a todos ustedes, no está con la necesidad de tener que estar brincoteando por todos lados, no tengo que estar soleando todo el tiempo. No, tranquilo, observando desde lejos todo lo que está pasando. Y bueno, también una de las partes tristes de ser bajistas es que tú estás tocando con tu amigo el baterista, grubeando increíble, tú oyes muy bien tu amplio, oyes muy bien al baterista, pero pues hay muchos lugares donde el bajo no suena, o no se distingue, no se sabe nada de lo que estás tocando. Entonces, pues bueno, no importa si a los bajistas no nos voltean a ver en los conciertos, si no se entiende lo que estamos tocando, que ni siquiera saben cómo nos llamamos, pero creo que sí hay una parte muy importante de todo esto, que si el bajo, a lo mejor no lo escuchas, pero sí lo sientes. Y yo creo que eso es una cosa muy importante en la vida, poderle dejar sentimientos a la gente, es por lo que te van a recordar, por cómo los hiciste sentir. Entonces, la próxima vez que vean a un bajista, bueno, que alguien les diga, ay, hola, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? Ay, soy bajista. Ay, eres bajista. ¿Cómo te llamas? Me llamo Chá. Aprendanse el nombre del bajista, no sean mala onda, por favor. Y, pues que escuchen, sientan y transmitan ese grupo de ese pequeño bajista que todos llevamos dentro. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.